Yo soy Gustavo Cerati No hay un modo, no hay un punto exacto Le doy todo y siempre guardo algo Si estás oculta ¿Cómo sabré quién eres? Me amas a oscuras Duermes de vuelta en revés Signos Mi parte insegura Bajo una runa hostil Signos Mi parte insegura Mi parte insegura No caeré en la trampa Llámame pronto A ser fijos bajo el agua Si algo cedes Calmaré tu histeria Con los dientes Rasgaré tus medias Signos Mi parte insegura Bajo una runa hostil Signos Amor Signos Uniendo fissuras Figuras Indefine Signos Signos Form Provenc Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!